Robaban camiones por encargo, los clonaban y los vendían a un precio mucho menor que el del mercado y para eso los acopiaban en parcelas que tenían en distintos sectores del país. Así operaba esta banda conocida como los 60 Segundos. Los detalles de su detención en el informe de Efraín Leiva. Los seguían desde el aire, también desde la tierra. Terrenos con camiones tres cuartos en su interior no se equivoque. No son empresarios tampoco en estos trabajadores. Lo que ven imágenes es uno de los tantos centros de acopio de una peligrosa banda delictual especializada en el robo a camiones, todos por encargo. A simple vista pueden parecer más robos de vehículos de los miles que hemos visto en el último tiempo. La particularidad podría ser que son camiones tres cuartos, aunque hemos perdido la capacidad de asombro. Lo cierto es que tras estas imágenes se escondía una verdadera empresa delictual. Oye papito mío, mira las fotos que te mandé el WhatsApp, a ver si te podía hacer algo, si te sirve. Me avisé cualquier cosa, si te la mandé sin compromiso. Borraba los números de serie que mantenía dicho camión para posteriormente colocarle otro número de serie y otra placa patente y otra documentación. En términos simples la banda actuaba de esta manera. Primero, un cliente llegaba donde el líder del grupo y le encargaba un camión tres cuartos. Este llamaba a los encargados de robar quienes buscaban el vehículo. Lo encontraban, desconectaban la alarma y el GPS y se lo llevaban al centro de acopio. Se logró la incautación de un artefacto metálico alfanumérico para realizar dicha acción para los números de serie de chasis y número de motor. Esto porque en los terrenos que poseían los encargados de clonar los camiones trabajaban con total tranquilidad. Con la nueva identidad del vehículo era entregado a quien lo encargó. Este último pagaba un precio mucho menor al del mercado. Por ello, para la fiscalía los clientes no son víctimas de estafas sino más bien cómplices en estos delitos. Sabían que eran vehículos robados. Por eso son los compradores de esta misma asociación. O sea, no son víctimas. No son víctimas, claro. Las diversas diligencias, incluye interceptaciones telefónicas, vigilancia, análisis de pasos por autopista, dan cuenta de esta asociación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué es el cae, compa? ¿Qué vas a caer, Julián? ¿Oye, caer Julián? ¿Cómo tengo un aterrano? ¿Bien, Julián? ¿Cómo está más linda que la churruz? Una investigación que comenzó con las diversas denuncias por robo de un vehículo en particular, el camión tres cuartos Kia Frontier. Bastó con eso para que la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte y la PDI tuvieran una pista. Nada era al azar, no fueron robos aislados, todos fueron cometidos por la misma banda. No se pudo determinar que nunca hubo violencia en los robos, sino que era, como comentaba, era la oportunidad. Era un vehículo estacionado y que aprovechaban esa instancia y lo robaban. El modo de actuar siempre fue sigiloso. Aprovechaban que los camiones estaban estacionados y lograban vulnerar todos los sistemas de seguridad. No se sabe a ciencia cierta si cronometraban los delitos, pero siempre demoraban lo mismo. Hecho que dio origen al nombre de la operación de la PDI. 60 segundos demoraban en sustraer un vehículo. Tal vez en muchos casos lo hacían de forma silenciosa. Esto es parte de aproximadamente el 75% del robo de vehículos, ya que un 25% aproximadamente se comete con violencia. Ya lo veíamos, hubo seguimientos desde el aire, también a ras de suelo en los centros de acopios que tenían en Buin, Renca, Curacabi, Lampa y Chillán. Aunque también existieron seguimientos a sus líderes en la carretera y estaciones de servicio. ¿Por qué este vehículo particular? Porque lo ocupaban muchas veces para el uso personal, ya que mayormente estos vehículos se iban a parcelas en Buin, Curacabi. Y además lo ocupaban para poder venderlos a gente también del sur. Al menos 10 camiones robados, otros 40 en investigación. Un avalúo preliminar de más de 300 millones de pesos y posesión de drogas, armas y municiones. Ocho integrantes del grupo que tenían espacio para guardar los vehículos robados, incluso en algunas tomas eso, hasta que la policía fue por ellos. Allanamientos simultáneos en tres regiones del país, 18 detenidos, 10 de ellos por diversos delitos y 8 por ser parte de esta banda. Estos últimos formalizados por asociación ilícita, robo de vehículos, receptación y falsificación de instrumento público. Para la EPDI las autoridades se trató de todo un éxito. Cuando se le devuelven a sus propietarios, son vehículos que se usaban para trabajar. Son herramientas de trabajo que fueron sustraídas. Herramientas de trabajo que fueron robadas por organizaciones que hoy van a ser investigadas por asociación ilícita. Los detalles de la operación 60 segundos. Así operaba la banda que demoraba solo un minuto en robar camiones que fue defaratada. Al menos algo de tranquilidad para las víctimas que perdieron sus herramientas de trabajo a manos de esta verdadera empresa delictual que ahora está tras las rejas.